¡Tararí, dararararar! ¡Qué delicios! ¿Misindependent? ¿Cómo están? Entonces, ¿dónde están esas fantásticas criaturas de tu lista, Sue? Las estás viendo. Saluda a las chicas de nuevo. Y luego vamos a hacer una fiesta temática de pijamas. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Pikachu y los demás? ¡Ah, ya entendí! Vamos a coserles unas pijamas muy bonitas. Exactamente. ¿Tú también quieres una? Te la puedo hacer si quieres. No, tenemos que vestir a cuatro muñecas. No hay tiempo para nosotros. ¡Toma esto! Bien, empecemos. Tengo patrones de papel para todas las piezas de cada traje. Los pantalones van primero. Vamos a delinear la forma. Sammy, ayúdame con los otros colores. Entendido. ¡Estos están mezclando! Creo en ti. Aquí está el primer contorno. Ahora vamos a recortar cuidadosamente la forma. Eso es fácil. Yo no estaría tan seguro. Justo así. La primera pieza de lino está lista. Vamos a hacer las otras de la misma manera. Chicos, ¿ya terminaron con los patrones? Porque les traje... ¡Tantarararán! ¡Una máquina de coser! ¡Oye, Sue! ¡Me robaste el hilo! ¡Ups! ¿Me ayudas? No. Era broma. Chicos, vamos a empezar a coser. Si no están seguros, pidan ayuda a un adulto. ¡Sí! ¡Nuestra primera costura! Continúa, por favor. Muy bien. Vamos a continuar trabajando en los pantalones. No se preocupen. Cada costura es bonita. Presionen like si están de acuerdo, chicos. Patas amarillas y cola amarilla. Pikachu es lindo como un... ¡Ay, Susi! ¡Vamos! ¡Se nos acaba el tiempo! Tenemos una fiesta con Pikachu, Sammy. ¡No seas tan estricto! Llegaremos a tiempo. Mira, ya estoy cosiendo la parte trasera del disfraz. Estoy viendo y muy de cerca. Solo que de cabeza. Pero es divertido. Aquí vamos. Entonces, muéstranos algo divertido también. Después de todo, estamos haciendo manualidades. ¡Ay, si tú lo dices! Muy bien. Vamos a necesitar las mangas y... ¡Tarán! Esto es lo que tenemos, chicos. ¡Susi! Me quedé con la cola y ¡mire esto! Las costuras son bonitas. Gran trabajo, Sammy. ¡Piu! Chicos, pensé que me volvería gris antes de resolverlo. ¡Chicos! ¡Susi! ¡Yo de verdad! ¡Ayuda! ¡Quiero ser joven de nuevo! No te preocupes, Sammy. Vas a volver a ser tú mismo cuando termine con la cola. ¡Entonces arranca esta barba falsa! ¡La sacrificaré por la manualidad! Me temo que tendrás que afeitarte. ¡Lo haré! Y no quedará ningún mechón blanco. Chicos, tenemos que coser la cola. Recuerden tener cuidado al trabajar con la aguja. ¡Susi! Vamos a hacer una pijama de unicornio también. ¿De qué color? Sí, estoy pensando en una rosa. ¡Impresionante! Por favor, continúa. Ahora vuelvo. Hmm, parecía sospechoso. Como sea, tenemos que seguir adelante. Pikachu también tiene unas bonitas orejas con puntas negras. Solo tenemos que coser estas piezas juntas así. ¡Ya volví! Y guardé algo de relleno exactamente para esta situación. Gracias, Sam. Vamos a rellenar la primera oreja. ¡Sammy! ¿A dónde vas? ¡Oye! Puedo tener secretos. Quiero mostrarte algo. ¡Vamos! Chicos, vamos a resolver este misterio después. Vamos a hacer otra oreja. ¡Increíble! Lo último que haremos es una capucha. Se compone de los lados exteriores e interiores. Aquí están. Así que vamos a hacerla. Primero hay que pegar las orejas y luego coser ambos lados de las mismas. Así es. Y no te olvides de la pieza del borde entre ellas. ¿Me estás espiando, Sammy? Eh, no soy yo. Está bien. Vamos a envolverlo. Bien. ¡Guau! ¡Se ve genial! Esto es absolutamente impresionante. Mientras tanto, voy a llevar a Miss Independent a una charla de chicas. ¡Suena misterioso! Chicos, vamos a coser la pijama a la parte exterior de la capucha. Tengan cuidado y cuiden sus dedos. Intenten no pincharse. Ahora podemos coser la parte interior. Esta parte puede ser muy complicada. Pidan ayuda a un adulto si es necesario. ¡Zoo! ¡Es la pijama más bonita que he visto! ¡Jamás! Este es el resultado. Aunque los extremos de las mangas y del pantalón se ven mal hechos. ¡Ups! Pensé que era del estilo de Pikachu. Vamos a coser los pequeños puños en estas partes y ya no será un problema. Aquí viene un velcro para que sea cómodo de usar. Lo fijaremos en la parte delantera y ya está. La fiesta de pijamas está empezando. Vamos a cambiarnos. ¡Sosie! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a engendrar a Pikachu con una bola de Pokémon! ¡Pikachu, te elijo a ti! ¡Guau! ¡Estás preciosa! ¡Zoo! Creo que quiere bailar conmigo. ¡Guau, Sammy! ¡Hasta te sonrojaste! ¡Es muy bonita! Las mejillas rojas son el toque final de este conjunto. ¡Prepárate para un vestido de pijama! ¡Ajá! ¡Estás cantando aquí mientras yo estoy hasta el tope de trabajo! ¡Ay, lo siento, Sammy! ¡Te prometo que la verdadera fiesta no va a empezar sin ti! ¡Vamos a seguir con la costura! La segunda pijama tiene unas bonitas orejas de gatito. ¡Y eso es todo! ¡Susie, por favor! ¡Esconde las orejas entre las capas de la capucha! ¡Te prometo que las mantendré a salvo! ¡Y no debemos olvidarnos de la pieza del borde! ¡Es hora de coser! ¡Guau, Sue! ¡Eres tan buena con la máquina de coser! Ahora podemos unirlo al vestido de la pijama. ¡Ajá! ¡Les presento con orgullo la mejor pieza de artesanía! ¡Guau, Sammy! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Incluso tiene un bolsillo en la parte delantera! ¡Chicos, ya están familiarizados con este proceso! ¡Empecemos! ¿Recuerdan cómo hacer los puños? Vamos a añadirlos a las mangas y al dobladillo. ¿Sabían que he ganado 100 batallas con otros pokémones? ¿Quieren pelear conmigo? ¡Susie, espera! ¡Todavía no termino! ¡Ehm! ¡Hola! ¿Qué pasa, Sue? Solo pensé que querías vestirla tú mismo. Después de todo, tú la diseñaste. ¡Aquí está tu pijama! ¡Oye, ¿por qué estás mirando? ¡Todas, cierren los ojos! ¡Guau, se ve perfecta, ¿verdad, Sue? ¡Chicos, miren a esta linda gatita! ¡Ay, no puede esperar para la fiesta! ¡Susie, todo es culpa suya! ¡Se disfrazó ella sola! Casi todas las invitadas ya llegaron. Pikachu, Kitty y... ¡Sammy, a esta no la reconozco! ¡Por San Burundango! ¡Es mi culpa! Tomé la decoración para jugar un rato y me dejé llevar. ¡Por fin! Es un placer conocerte, pequeño unicornio. ¿Sabías que Sam no quería invitarte? ¡Oye! Pensé que estabas hablando de un unicornio de verdad. ¡Ah! ¡Ahí está la última invitada! ¡Espera! ¡Ya voy! Chicos, ¿quién creen que será? ¡Uy, me estoy emocionando! ¡Tenemos a una Kiri más! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Oh! ¡Qué tiemblan mis quesos! ¡Tenemos gemelas! Espero que no se peleen. ¡Se están preparando para una batalla de los mejores vestidos! ¡Fácil! ¡Es tan fácil dejarme! ¡Sólo con mis recuerdos! ¡Mis memorias de ayer! ¡Si me tocas, descubrirás la felicidad! ¡Mira el nuevo amanecer! ¡Wow! Ese fue el comienzo de una fiesta más dramático que he visto. ¡Chica, no estés triste! ¡Estás aquí para divertirte! ¡Ahora la verdadera fiesta está comenzando! ¡Uy, no puedo creerlo! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es tan difícil ser un superhéroe! ¡Sammy, alto! ¿Qué estás haciendo? Como estamos convirtiendo una muñeca en superhéroe, necesitamos coser un disfraz especial, ¿no? Lo haremos, pero vamos a usar algo diferente. ¿Pinturas acrílicas? Así es. ¡Vamos a empezar! Primero necesitamos pintar todo su cuerpo con la pintura roja. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Lleva un disfraz rojo apretado! ¡Creo que ya sé quién es! ¡Adelante! ¡Dinos! Apuesto a que los chicos no pueden esperar a escuchar tu teoría. ¿No es la bruja escarlata, acaso? ¡Ah! Esta decoración debería ayudarte a tener mejores ideas, Sammy. Bueno, ¿y qué dices ahora? Soy un slime joven e inteligente, pero en este caso, no sé qué decir. ¡Sammy, incluso la naturaleza te está dando una pista! ¿Ladybug? ¿En serio? ¡Oye, ya es lo máximo! ¡Sí! Aquí está su famoso traje rojo de lunares. Por cierto, chicos, no olviden esperar hasta que la capa roja esté perfectamente seca antes de comenzar a hacer los puntos negros. Gracias a la edición de video, podríamos saltarnos ese paso, pero ustedes no, chicos. Mientras tanto, dibujaremos una de las partes más importantes de un disfraz de superhéroe. Aquí vamos. ¡Y estamos hablando de una máscara! De hecho, no como esa. Pero todos saben lo importante que es mantener las identidades de los superhéroes en secreto. No lo tomes personal, Sue, pero tu máscara no es exactamente como la de la serie animada. ¡Déjame solo! ¡Tarán! ¿Qué te parece, Susie? ¡Guau! ¡Es muy cool, Sammy! Tengo suerte de ser una fan que recuerda cada detalle. Chicos, apoyen a Sammy con sus likes. Realmente se los merece. Pero Susie también los merece. Solo miren lo bien que hace las cosas. ¡Ay, por favor, Sammy! Solo disfruto de hacer manualidades. ¡Oh, a salvar el mundo y ayudar a las personas! Entonces, ¿serías tan amable de ayudarme y traer aquí la pintura azul? Aquí está, pero ¿para qué? Para hacer el color de cabello único de Ladybug. Apuesto a que recuerdas que Marinette tiene cabello negro con un tinte azulado. ¿Alguna vez has pensado en cambiar el color de tu pelo? Deberías intentar el rosa. ¡Ay, Sammy y su amor por el rosa! Por San Burundango, Sue. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En serio? ¿Tú y el rosa? No, nada. Absolutamente ninguna conexión. Te estás burlando de mí y ni siquiera te das cuenta de que olvidaste algo importante. ¿De qué estás hablando, Sammy? ¡Santos macarrones, Susie! ¿Cómo se supone que debemos salvar al mundo sin un arma? ¡Ay, mil disculpas! Todavía soy nueva en todas estas cosas de superhéroes. Tome, señorita Ladybug. Aquí está su yo-yo. Ahora sí está lista para salvar al mundo. Vamos a echarle un vistazo, chicos, antes de que comience su misión. ¡Eh, Sammy! Es un gran honor estar en un equipo contigo, pero no puedo trabajar sin Adrian. ¡Ay, cómo pude olvidarme de Cat Noir, Susie! Ya sé, ya sé, pero no puedo decidir cuál de estas dos elegir. Oh, este acertijo es fácil de resolver. Debemos elegir a esta. Se parece más a Cat Noir. Por lo tanto, será más fácil rehacerla. ¡Sammy, eres un genio! ¿Qué podría hacer sin ti? ¡Sootie, el cabello es muy importante! ¡Es rubio! ¡No lo olvides! Lo sé. No se preocupe, señorita Ladybug. Todo saldrá excelente. Niñas, mientras estaban charlando aquí, yo pinté el cuerpo de Cat Noir. Tenemos algo de trabajo que hacer, ¿recuerdas? E hiciste un gran trabajo, Sammy. Ahora necesitamos cortar el cabello anterior así. No se olviden de la seguridad mientras trabajan con objetos afilados. Pídanle a un adulto que los ayude. Después de eso, cubriremos la cabeza con un pedazo de arcilla polimérica para hacer un gran peinado. ¡Déjamelo a mí! Sé todo sobre las tendencias de peluquería francesa. ¡Guau, Sammy! ¡Eres un gran maestro! Pero yo tampoco me quedé de brazos cruzados. ¡Mira lo que hice! ¿Podría repetir este peinado con orejas para Tizu? ¡Ay, no! ¡Gracias! Sammy, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? ¡Ya tengo uno! ¡Todo lo que hago, lo hago perfectamente! Oigan, chicos, yo también quiero participar. Cat Noir, déjame hacer algo. No te arrepentirás, lo prometo. ¡Guau, se ve tan real! ¡Hacer que sus ojos brillen es otro de tus superpoderes, Ladybug! ¿Y tú, Sue? ¿Qué superpoder elegirías? Me gustaría hacer que la decoración apareciera por sí misma. ¿Eso es todo? No es un superpoder, Susie. Solo un hechizo y está listo. ¡Mira! ¡Bibbidi, bobbidi, suscríbidi! ¡De este lo dije! ¡Ay, Sammy, Sammy! Los superhéroes y la brujería son diferentes universos. Pero el cinturón se ve realmente genial. ¡Miren nada más esto, chicos! ¡Qué bonita pareja! ¡Chicos, escuchen! ¡Tenemos que hacerlo! ¡No tenemos opción! ¡No sé, Sammy! Creo que solo dos de nosotros podemos tratar fácilmente con los malos. ¡Tenemos que hacer eso! ¡Escuché que el malvado Goblin está levantando sus tropas! Está bien, chicos. Siempre es más divertido trabajar como un gran equipo, ¿verdad, Sammy? Tú lo sabes mejor que nadie. ¡Eso! ¡Date prisa! No estoy seguro, pero parece que vi a Siren Head. Chloe es tan elegante. Guantes sin dedos, botas de triángulo... Si eres un superhéroe, no solo eres fuerte y astuto, ¿sabías? Tal vez pueda convertirme en diseñadora de modas para superhéroes. Me gustaría eso. ¿Y para villanos también? ¿Eh? Técnicamente son un poco superhéroes. Mientras les tomo medidas, tendré suficiente tiempo para persuadirlos para que se pasen al lado bueno. Ladybug y Cat Noir se encargarán de T-Rex. Las chicas, Goblin y yo pelearemos con Siren Head. Sammy, un verdadero superhéroe, siempre mantiene una cabeza fría para tomar las decisiones correctas. ¡No es broma, Sue! ¡Los juguetes están en peligro! ¡Sammy, Sammy! Prueba algo lento y repetitivo para relajarte, como punto de cruz. ¡Ya sé! ¿Puedes empezar a trabajar con Rina Rouge? Estoy segura de que te ayudará a calmarte. No es necesario preguntar. ¡Algo increíble aún está por venir! Se deja llevar tan fácilmente. A veces tengo que cambiar su atención a otra cosa. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Interesante! ¡No, Sue! ¡No creo que es eso! ¡Es una kuma! ¡Te transformará en un supervillano! Significa que se acerca a Hawk Moth. Tenemos que darnos prisa. ¡Te lo dije! ¡Salve el gran Tibidabo que yo sí puedo trabajar rápido! ¡Y sin perder la calidad! ¡Genial, Sammy! ¡Ay, parece que Chloe y Rina Rush tenían sus trajes cocidos a mano! ¡También debía haber hecho esos triángulos para las botas! ¡Lo siento, señor Goblin! ¡Eso es solo para los buenos! ¡Oye, Sammy! ¡Viste a Goblin! ¡Lo estaba persiguiendo, pero luego simplemente desapareció! ¡Vamos a encontrarlo juntos! Mientras los chicos juegan, todo lo que nos queda por hacer es hacer un gran peinado. Tengan mucho cuidado con las tijeras. Mejor trabajen con un adulto en esta etapa. Después de eso, estamos haciendo un sombrero marrón como este. ¡Me gustan los sombreros elegantes con un propósito! Creo que es una pista. ¡Denos un like, chicos! ¿Les importaría un truco viejo pero bueno como el oro? ¡Pop! ¡Se ve tan genial! Susie, ¿serías tan amable de revisar mi cabeza? Tengo una sensación extraña encima. ¡Ay, Sammy! ¡Te estás convirtiendo en un zorro! Pero estas orejas se ven mucho mejor en Rina Rouge. ¡Atención, chicos! ¡Estamos en la recta final! ¡Es hora de recordarles que se suscriban a nuestro canal! ¡Sammy, a un lado! Ladybug tiene una idea. ¡Sus ideas siempre son geniales! ¡Ay, me halaga, Sammy! ¡Voilá! ¡Guau, Sammy! ¡Solo mírala! ¡Se ve exactamente como en la serie animada! ¡No hay tiempo para entretenerse, chicos! ¡Estamos aquí para salvar el mundo! ¡Esperen, chicos! ¡Déjenos revisarlos de nuevo antes de la pelea! ¡Tienes razón! ¡Después de esto no nos veremos tan presentables! ¡No hay tiempo para ejercicio! ¡No hay tiempo para que bajar! ¡No hay tiempo para con todos los demás! Hola a todos, miren lo que tenemos aquí ¿Un paquete de la serie LOL Sorpresa Hair Ghost? ¡Genial! Hoy no sabía que íbamos a hacer un unboxing hoy Y no lo haremos, Sammy, esta es solo una de nuestras viejas cápsulas ¿Y se acuerdan que aquí debajo de la tapa superior hay un recipiente de spray para pelo? Nos encantan los muñecos LOL Y especialmente es genial que vengan en estos increíbles paquetes Que también son una especie de set de juego ¡Ah, sí! Ahora denos un like todos los que tengan al menos una muñeca LOL ¡Muy bien, Susy! ¡Empecemos! Yo tengo un martillo y un taladro Tranquilo, no habrá ningún trabajo de construcción real Para empezar, quiero que me ayudes a elegir el papel pintado Debo decir que este color ya no está de moda ¡Caga nada! Muy bien, ¿qué te parece este? Es más colorido No, 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 no El rosa es demasiado simple para esta habitación Ya sabes, hará que la gente se vea pálida Bueno, ¿sabes qué? Entonces quiero escuchar tus sugerencias Con mucho gusto Resulta que tengo todo aquí ¡Guau, Sammy! Tienes un gusto exquisito Ay, me encantaría tener este papel pintado en mi propia habitación Solo tienes que decirlo, Susy Roger y yo reconstruiremos tu habitación antes de que te des cuenta ¿Por qué no nos centramos en nuestra manualidad por ahora? Chicos, deben de tener mucho cuidado aquí y no se apresuren Para que no haya arrugas en nuestras hermosas paredes Y por supuesto, es muy importante utilizar las medidas correctas Su manualidad debe quedar siempre muy bien hecha Si tienen problemas para cortar y pegar, recuerden que siempre pueden pedir ayuda a un adulto Muy bien, a continuación vamos a necesitar papel de Fomi, un espejito, unas cuentas Ay, mejor voy a buscar yo todo Susy, ¿segura que no necesitas mi ayuda? Muy bien, a estas alturas el papel de Fomi brillante puede ser muy útil Ahora esta pequeña pieza va aquí y ya tenemos una estantería Susy, no pude encontrar un espejo pequeño ¿Pero esta calcomanía puede servir? Mmm, creo que necesitamos algo más resistente Ah, no te preocupes, le pediré a Roger que me ayude a ajustarlo Mientras tanto, aquí tienes un bonito tocador Ahora, esta pared se ve un poco vacía, ¿verdad? ¿Deberíamos hacer un par de estantes extra? Los estantes son demasiado aburridos, Susy ¡Wow! Solo vean esto, chicos Sammy, este espejo es increíble Aunque podríamos añadirle unos cuantos destellos Entonces, Sammy, si no son los estantes, ¿qué crees que deberíamos hacer? Un lavabo ¿Qué? Confía en mí, sé que es mejor tener un lavabo a mano mientras te maquillas o te peinas De acuerdo, ¿y de qué sugieres que lo hagamos? ¡De esto! Es uno de los paquetes que quedaban en el set de juego de L.O.L. sorpresa ¡Ja! Y siempre me dices que tire cosas como esta Es una gran idea Chicos, apoyen a nuestro slime mesurado con un like Aquí vamos Hay que presionar con cuidado un poco ¡Genial! Susy, ¿podemos hacer un grifo de agua con el alambre? Y hasta encontré una pieza perfecta Pero ahora, no sé dónde está ¡Qué raro! ¡Yo sé! ¿Dónde? Justo detrás de ti ¡Ah! Siempre me pasa lo mismo Por cierto, me gusta mucho tu idea Vamos a doblar el alambre de esta manera para darle la forma adecuada Y ahora añadiremos esta cuenta bonita para que todo parezca más real Así es, Susan Esto es justo lo que tenía en mente Ahora, chicos, les voy a mostrar algo realmente brillante ¡Guau! Esto es muy interesante ¡Eso es mucho brillo! ¿Y qué va a hacer todo eso, Sue? Estás a punto de ver que... Vamos a quitar esto ¡Y voilà! Una hermosa otomana está lista Única en su género Y esta adicionará que coincida con todo el interior de nuestra habitación ¡Guau! ¿Están impresionados, chicos? Yo sé que yo sí No vayan a ningún lado y verán mucho más Chicos, ahora vamos a hacer unos accesorios para mí Estoy muy emocionada Y vamos a usar un accesorio bastante inusual esta vez Así es Chicos, estas son las partes de goma de los bolígrafos normales Ahora vamos a cortar cuidadosamente uno de esta manera Y luego simplemente lo envolveremos alrededor de otra pieza de goma de bolígrafo así Y así es como se hacen los rizadores de pelo Ahora vamos a tomar otro trozo de bolígrafo y lo cortamos por la mitad ¡Oooop! Genial A continuación, vamos a utilizar un trozo de barra de pegamento Y a unir estos dos Y ahora tenemos un pequeño desodorante ¡Guau! Chicos, qué tan impresionante es eso ¡Basta, Susy! ¡Tengo casquillas! Muy bien, ahora vamos a usar un trozo más de goma Y un trozo de barra de pegamento para hacer una versión miniatura del spray Un marcador negro nos ayudará a que esto se vea real También pueden decorar su spray Cualquier piedra de imitación bonita servirá Hablando de pedrería ¡Susy! ¡Mira este genial frasco de perfume que hice! Solo miren esto, chicos Apuesto a que hay una fragancia de la marca Slick Slime dentro Vamos a colocarla por aquí Y esta es una fragancia hecha a la medida por Sue ¿Qué tal algo con burbujas, eh? Esa es una gran idea Chicos, de esta manera pueden hacer casi todo lo que quieran Antes de usar bolígrafos para su manualidad Asegúrense de que nadie los necesita para escribir algo O pueden utilizar algunos bolígrafos viejos que ya no sirvan para escribir De esta manera, su manualidad se convertirá en ecológica de cierto modo ¡Que tiemblen mis quesos! ¿Qué pasó, Sammy? Se me derramó el pegamento por encima Ay, pero no te preocupes, Sue, estoy bien Ah, sí, ya veo Y me diste una idea más Nuestra muñeca también podría necesitar toallas de papel Para mí, esa es la idea más genial del mundo para una casa de muñecas ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? Entonces deberían darnos un like Bueno, parece que todo está en su lugar Veamos qué piensa la agente bebé de todo esto Recuerda que eres libre de decirnos Si hay algo que no te gusta en tu nueva habitación, trato hecho Entonces sigamos Oh, interesante Sammy, creo que está lista para compartir Bien, ajá Dice que esta habitación es igual a la que vio en sus sueños Pero... Pero, Sue, verás ¿No estás segura de que su peinado actual le permita usar todos esos accesorios? Bueno, por supuesto ¿Cómo podríamos olvidarlo? Mira lo que tengo aquí Nuestra muñeca se verá más hermosa que Rapunzel con esto Pero primero, vamos a hacer un par de ajustes en tu maquillaje, hermosa Y el gran maestro Samuel está de vuelta ¿Qué le puedo traer? ¿Una brocha de maquillaje o un pincel? De hecho, ya tengo todo lo que necesito ¿Esmalte de uñas, Sue? ¿En serio? Y un poco de brillo Mira qué bonito es este color Lo vamos a espolvorear en los ojos de nuestra muñeca y quedarán muy brillantes Uh, ¿cómo es que no adiviné? Muy bien, maestro Samuel Voy a tomar esto Yo ayudé De esta manera, nos desharemos el brillo extra de su cara Uy, mira lo que hice con sus pertenencias ¡Wow! Estos zapatos también son brillantes ¡Me encantan! Estoy seguro de que se verá preciosa con este vestido ¡Brillante! Ahora por fin podemos encargarnos de su pelo Usemos algo de magia ¡Voilá! ¡Ay, es tan hermosa! Y me encanta que tenga un pelo tan largo y suave Chicos, nuestra renovada agente bebé está lista para mirar todo lo que hicimos hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!